¡Buenos días! 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 Música Pero ¿dónde me siento yo? ¡Ahí me siento! ¡Ahí me siento! ¡Ahí sí! Bueno, solamente una cosa. Solamente una cosa. Atendez mucho a la profesora. Portaos bien. ¿Lo has hecho como un gusto? ¿Listo? ¿Lo has hecho la profe? Sí. ¡Vaya profe! ¡Vaya profe! ¡Mamá, pero si están los reyes ahí!